Excluyen la cazazola de nueva temporada de Guerra de Chistes El polémico programa Guerra de Chistes será revivido de nueva cuenta, según lo informó el productor Guillermo del Bosque. La emisión será transmitida inicialmente por el canal de Pagatele Hit, pero la intención es expandirlo a la plataforma Blim, como de ser el caso, a televisión abierta. Para lograr ese objetivo, se informó que la nueva etapa de Guerra de Chistes no contendrá albures ni groserías, buscando acercar al público al humor blanco, para que el programa no tenga impedimentos de censura en caso de ser favorecido para transmitirse por señal abierta. Además de esas modificaciones, Guerra de Chistes tendrá cambios en su elenco, donde se contempla conservar a Juan Carlos El Borrego Nava, Radamés de Jesús, y adicionalmente se piensa incluir a nuevos integrantes como lo son el costeño y el comediante JJ. Tras ese anuncio, llamó la atención que el gran excluido fuera Juan Carlos Cazazola, el cual ya no participará en la nueva temporada, noticia que extrañó a seguidores del programa, pues él fue uno de los presentadores fundadores de la emisión. Aunque nada se explicó del motivo de la separación de Cazazola, se sabe que en la nueva temporada de Guerra de Chistes, participará eventualmente Yeridlicona, mejor conocida como la Wander's Lovers, misma que fue esposa de Radamés de Jesús. Como se recordará, Radamés de Jesús le propinó una salvaje golpiza a la Wander's, que la envió al hospital, motivo que provocó que ambos se divorciaran en el 2013, luego de estar casados por un año y de procrear a una niña. Aunque la Wander's culpó a Radamés de la ruptura de su matrimonio, lo cierto es que los celos desbordados del marido quizás no estuvieron tan infundados, pues corre la versión de que Yeridh mantenía una relación paralela con Cazazola y de Jesús hasta antes de que ambos decidieron casarse. Tras vivir ese triángulo amoroso, los celos se desbordaron y Cazazola, dolido por no haber sido el elegido, descargó su furia contra la Wander's, motivo que le hizo abandonar el programa Guerra de Chistes ante la insoportable situación. Aún después de divorciados, Cazazola seguía insultando por las redes sociales a Yeridh, y a pesar de que la Wander's ya perdonó a Radamés y mantiene una relación civilizada por su hija, el que salió bailando fue Juan Carlos Cazazola, pues el ex matrimonio ahora son muy amigos y a él lo repudian por metiche. Con esos antecedentes y una vez anunciado el regreso de Guerra de Chistes, tanto Radamés como el borrego Nava cerraron filas y le indicaron a Guillermo del Bosque que prescindirían de la compañía de Cazazola y en su lugar buscarían un par de reemplazos para completar la emisión. Explosivo como lo es Juan Carlos Cazazola, se espera que en los próximos días comience a despotricar en contra de sus ex amigos, los cuales juraron hasta dar la vida por él en caso de necesitarlos alguna vez. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.